Hey que rollo gente soy MrChampsTV y el día de hoy les tengo este nuevo video en donde estuve usando la Lashman 762 que es el arma con el mejor time to kill ya que es el más bajo actualmente y si eres el de los gustos raros y te gustan las armas semi automáticas sin duda te recomiendo usar esta clase espero que les guste este video y no olvides suscribirte, dejar ese like y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido te lo agradecería demasiado, les dejaré la clase al final del video ¡Uy! Ultra-1, no vemos a ningún super en el área, despejado por ahora. Ultra-1. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡UAB hostil! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 Sobrevuela la zona. Usa tu mapa para cazar al resto. Acento, UAV retirando. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Cómo se están ajustando? Ultra 1, rastreamos un super en las cercanías. Muevo a discreción. UAB convocada. Sugiero equiparte ahora. ¡Suscríbete al canal! UAD en posición. Atentos, UAD retirándose de la zona. Atentos, UAD en posición. Atentos, UAD en posición. Ultra 1, vemos un operador mejorado con compuesto B cerca de ti. No bajes la guardia. Atentos, UAD en posición. Atentos, UAD en posición. Atentos, UAD en posición. Atentos, UAD en posición. Atentos, UAD en posición.